Vamos a visitar los cubanos por acá Está indefinido Corrimos al cubano, compadre A ver los corridos Y la cúpula Vamos, compadre Y ya vean, nosotros tenemos a compartir a todos juntos por aquí Nosotros no queremos que se vayan disfrutados esta noche Vamos a pasar a compartir a todos ustedes Me pongo a ver el movimiento Me llevo a bailar Bueno, vamos a dar un poquito vuelta a las dos días Y ahora vamos a poner el correo que nos está pidiendo por la gente de Sinaloa Para que salgan a Yanis A ver si quieren por ahí Para la gente de Pejuada, compadre Y ahora vamos a poner el correo que nos está pidiendo por la gente de Sinaloa La gente de Guerrero Porque yo ando contento tocando mi cueca Nos pueden allá currando conmigo Saludados a todos ustedes Y ahora vamos a poner el correo que nos está pidiendo por la gente de Sinaloa Y ahora vamos a poner el correo que nos está pidiendo por el correo que nos está pidiendo por la gente de Sinaloa Gracias por ver el video.